Oiga, qué momento de entretenimiento. Hay mucho que contar, es que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a disfrutarlo. Porque por acá, Wayne Johnson concedió una entrevista a El Hormiguero. El actor presentó Black Adam y contó algunas curiosidades del rodaje de la película dirigida por el español John Cullexterra. El intérprete desveló que si tiene que golpear a alguien durante una secuencia, ha encontrado una manera de compensar a esa persona. Dice, cuando le doy una bofetada a alguien sin querer, ¿le regalo un Rolex o le pregunto qué es lo que le gusta para conseguirlo? Desveló La Roca. Chicas, qué fuerte esto. Oye, un Rolex. O cualquier cosa. ¿Para bofetear a un colega? Yo me imagino la lista de compañeros actores que quieren que La Roca le dé una bofetada solo para cumplir el deseo de regalarle lo que quiera. Oye, pero eso también, no sé, es como masoquismo. Exacto. ¿Cómo vas a decir que una bofetada, por Dios? Ahora bien, eso es en el medio del rodaje de alguna película, ¿no? En alguna película cuando están en la grabación de la película. Crean, crean el capítulo. Crean el capítulo. Teofila lo va a formar el que no está en la película. Oye, este segmento de televidentes, nosotros nos apoderamos de este segmento. A nosotros nos entretiene y de seguro ustedes televidentes también. Y los que están afuera, que no están en esa escena, ya quisieran. Por eso, ajá. Probablemente dicen, bueno, yo quiero participar, pero no formo parte de la escena. No importa que haga ocho horas de fila. Bueno, solo pasa en las grandes cosas, como lo mencionamos por acá.